En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el peno. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Sagitario, eres bienvenido al horóscopo semanal de arcanos.com Solidez en los negocios. Tu situación financiera, momentáneamente, claro, puede presentar algún tipo de bache, algún tipo de desnivel, pero no te sientas mal porque esto no es algo que va a afectar el devenir futuro de esta actividad que realizas. Es sólido lo que tienes, ha sido bien planteado, bien construido. Entonces, esto es simplemente una turbulencia temporal. Velo así. En el plano profesional hay posibilidad de cometer un error Sagitario. Y este es un error que puede impactar principalmente en los plazos finales de ejecución de esta tarea que tienes entre manos. Una persona que quizá no tiene tanta experiencia como tú te puede dar la señal de alarma, pero prejuzgándole precisamente por su falta de experiencia podrías no hacer caso. Eso ahondaría el error. Ten mucho cuidado. ¿Qué hay en el plano afectivo sentimental para el hombre de Sagitario? El hombre de Sagitario no tiene deseos de esforzarse mucho más por la relación amorosa. Incluso ya hasta hace algún tiempo ha habido conflictos, peleas, discusiones. Y esto, la verdad, tiene un final bastante claro que hace a ustedes verlos más separados que juntos. Mujer de Sagitario esta semana en el amor. Has sido feliz y lo puedes seguir siendo, pero tienes que liberarte de ciertos temores, de ciertas dudas que te llevan a creer que no es posible alcanzar la felicidad con esta persona. Sí lo es, pero mientras tú no te desligues de estos miedos del pasado, bueno, va a ser bien difícil construir un futuro. Piénsalo bien. Muchísimas gracias. 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 Gracias.